Hola, buenos días, una vez más, yo les saludo porque tenemos un día muy especial hoy. Es especial hoy porque luego de tres años y medio de estar siempre en el primer lugar, gracias a que a ustedes, tenemos que dar un paso al costado. Así es, lamentablemente, vamos a salir del aire, a este es nuestro último día en el programa de nueve a diez, pero miren ustedes, yo creo que lo básico, lo fundamental, a más de obviamente el trabajo de equipo que hemos logrado en estos tres años y medio porque ha sido muy lindo trabajar con todas, todas y cada una de las personas que hemos participado en este programa, ustedes, amigos televidentes, que siempre han sido fieles y nos han dado este primer lugar de sintonía de audiencia casi prácticamente todo el tiempo. Así que el programa de hoy va en homenaje a ustedes, a ese cariño que siempre nos han demostrado desde el inicio, como decíamos, hasta hoy que nos vamos y nos vamos muy bien, felices porque sabemos que el cariño está con ustedes. Salimos por la puerta grande además, que chévere salir diciendo somos los mejores. Somos los primeros, pero como decíamos, gracias a ustedes. Bueno, y empezamos regulándoles como siempre y hasta el último día, premios entonces para que disfrute, por qué no, de los multicines en este viernes o durante todo este largo feriado. Así es, mucha gente no podrá salir de la ciudad, entonces vamos a los multicines o al Vulcano Parque, ¿qué les parece? Para divertirnos a lo grande en familia. Bueno, y siguen los problemas en las carreteras, ahora se han agravado, incluso en la Loa Santo Domingo, por eso... El tiempo derrumbe esta mañana, ¿qué les parece? Otra vez está cerrada la vía. La cosa está complicada para el feriado, desde ya hay que tomar conciencia de ello, no hay que arriesgarse demasiado, por eso un experto nos contará más adelante unos consejos muy valederos para no gastar mucho y sin embargo disfrutar. Exacto, además que además de los problemas que tenemos en las vías, en las carreteras, teníamos del problema de la crisis económica, así que nos va a ayudar de pronto, esto nos viene bien, ¿para qué? Para ahorrar. Ya sabe usted, el objetivo es siempre compartir en familia. Pero empezamos, como decíamos, despidiéndonos con gran nostalgia, estamos compartiendo con ustedes los últimos minutos de lo que es de Números. Así es. Así que, vamos a ver. Les hemos preparado un video para ustedes. De 9 a 10 inicia el 5 de septiembre de 2005 como una alternativa fresca y confiable. En estos momentos no hay paso. Decenas de quiteños se han dado cita aquí hasta la plaza de San Francisco. Concebido con la idea de llevarles a ustedes ese lado muchas veces oculto de la noticia. Sí, el de la sonrisa, las buenas noticias y la ayuda directa a la comunidad. Tengo mil formas de decir que sé que todo es... Un nuevo concepto en la televisión nacional que rápidamente logró el beneplácito de la audiencia, convirtiendo a este espacio de una hora en el líder indiscutible de la franja. Una responsabilidad que la hemos querido llevar con un contenido diligente a todo nuestro público. Al programa llegaron todo tipo de casos, en su mayoría con fines solidarios. Esas buenas noticias que usted, como televidente, nos ayudó a generar, es algo que consolidó el espíritu de este noticiero. Reencuentros, aportes solidarios y esperanza. Todo ello fue el eje principal de nuestro trabajo, que gracias a usted, y casi por arte de magia, se fue dando durante estos más de cuatro años. La investigación también fue parte de de nueve a diez. Priorizando a la comunidad de la mano de autoridades, realizamos controles de higiene en mercados y restaurantes. Los centros médicos también fueron monitoreados. En de nueve a diez conocimos a aquellos personajes inolvidables, algunos que ya no nos acompañan, pero que en cada palabra nos dejaron un mensaje imborrable. Yo quiero vivir para hacerle un favor a ellos y para cuidar a los niñitos y a las personas. Pero todo esto ha sido posible gracias a su permanente apoyo, amigos televidentes. Uno, que los sentimos día a día, quienes hasta hoy hemos tenido la suerte de compartir con ustedes este programa. Un equipo que vivió siempre una invaluable amistad y que con personalidades distintas logró el complemento ideal durante el tiempo que ustedes nos dejaron entrar en sus hogares. En las dos bandejas de la General Norte. Arturo Barriga, veinticuatro horas. No hay pocos minutos antes de irnos, pero lo queremos hacer con alegría, además, exaltando todo eso que fuimos durante estos tres años y medio, un espacio que se dedicó a las noticias positivas que las hay y muchas. Y que al principio parecía que no, parecía que no iba a resultar, decíamos, será, no será, será que la gente le gusta, no le gusta. ¿Se descubrirá? Y la verdad es que tuvo mucha aceptación. Sí, la verdad que sí. Nos sentimos bien, creo que los que estamos acá y los que están viendo, nos hemos sentido bien. Así que damos un poquito de lo que ha sido estos tres años y medio. Empezamos un lunes 5 de septiembre del año 2005. En Amazonas le hacía una apuesta a un espacio totalmente nuevo, que dejaba a un lado las típicas revistas mañaneras. De 9 a 10, siempre fue un informativo. Y como tal, contó y cuenta noticias, pero noticias positivas. Una gastronomía especial, con platos típicos a leña, de manos indígenas. Es el momento donde se crea un vínculo afectivo que jamás se romperá entre padres e hijos. La Ronda, este barrio tradicional de Quito, se regenera con un toque cultural. Y ese, un giro exitoso, que inmediatamente se ganó el aprecio de nuestros electos televidentes. Este es el American Kempo, los niños se dieron gusto conmigo y el entrenador también, como vemos. Imagínense, yo mido 1.81. El 9 a 10 fue la ventana para las historias de superación. Dos historias de vida que tomarán un rumbo favorable, pues estos pequeños tienen una nueva oportunidad para crecer sanos. De esas personas que son luz para muchos. O el espacio para redescubrir, una y otra vez, las maravillas que encierra nuestro bello Ecuador. Son exuberantes y hermosos paisajes del Cantón Mejía, que ubicado al sur de la capital, y a tan solo 45 minutos de viaje, le ofrece un sinnúmero de opciones turísticas. En este caso, los recibió la Reserva Ecológica de los Ilinizas. El Puyo, que bañado por el río Pastaza y con un cálido clima, es la combinación perfecta para la práctica de deportes de riesgo y la oportunidad de interactuar con una sorprendente cultura y biodiversidad, representada por siete etnias indígenas. Y fue el vínculo incluso para divertirlos. Ya sea con la música de talentosos artistas. Cuando escucho saludar, hola, ¿qué tal? Y que solo entre tus brazos soy feliz. Un bolero que te rompa el corazón. O con las locuras de nuestros intrépidos reporteros. Con Giovanni Lapenti, algunos secretos imposibles. A ver, esa bola, nos contabas que cuánto pasaba, más o menos. Esa era 140 kilómetros por hora. ¿La veías? Nunca, no se le ve. Hemos recibido el curso flash de paracaidismo y estamos ahora sí listos para hacer esto. ¡Ready, set, go! Ya listos y dispuestos a lo que vinimos. Y como todo programa en crecimiento, fuimos cambiando, cambiando nuestro set y sumando nuevos rostros positivos. Ello hizo que, desde un inicio y hasta ahora, y pese a los reiterados cambios de la competencia, nos sigamos manteniendo en primer lugar. Ese alto honor dado por ustedes. Quienes nos han seguido desde los primeros días. Y para ustedes, este agradecimiento. Gracias por compartir día a día con nosotros. Gracias por ese cariño y fidelidad. Gracias por todo. Gracias por ver el video. Aunque sea la despedida. Aunque sea la despedida. Bueno, gracias, gracias por todo. Gracias por haber estado con nosotros desde un inicio y gracias a ustedes es que tenemos ese primer lugar. Y como decíamos al inicio de este programa, salimos por la puerta grande. O sea, qué rico saber que hemos llegado donde hemos llegado y que ahí nos vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!